Mi gente, estamos en el fucking dojo, hoy no tenemos a nadie, pero... Para, 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 ¿cómo que no tienes a nadie? Oye, Charlie, aquí llegó el borracho, majo, Melvin, comedia. Diatre, yo nunca he grabado en un estudio profesional. ¡Puñeta, estamos en el dojo! ¡Zumba! Yau, vamos a suponer que esto es un perreo cabrón de esos de Wisin y Yandel. Que ritmo lo hizo, güey, que suena a otro nivel. Que ando en un carro bien cabrón con las bocinas, toj en del. Esta noche vamos a joder, solo suponer que ya suena en la radio y que estoy pegado. Que me piden fotos cuando llego en cada lado. Que el DJ me ve y grita, bicho al callao, manos de lao a lao. Pero solo suponiendo que me la estoy viviendo. Ahora me dan muchos likes y los followers están subiendo una suposición. Que ahora vivo de reggaeton y lo que gano me da pa' un palo más cabrón. Supuestamente ahora estamos en boca de toda la gente. Y todos los días me pongo una Jordan diferente. Supuestamente ahora es que estamos chilling. Llamaron Joel y Randy y dijeron vamos pa' remix. Vamos a hacerle video con Ferrari y Lamborghini. Y un montón de mujeres en bikini. Y un montón de mujeres en bikini. Bikini, 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 bikini. Ya, 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 para, para, para. Pero Charly, no me pare en la pista. ¿No ves que ya me estaba imaginando todas las mujeres en bikini? Y viaje. Está bien, está bien. Vamos a darle. Ah, coño. Oye, Charly, te la sabes toda. Te fuiste en vieja escuela. Pero nada, aquí estamos ready. Yo, chingón, 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 chingón. Yo soy la metralleta, soy el más chingón. Chingón, chingón, chingón. Yo soy la metralleta. Cuando llego al party causo sensación. No soy el más lindo, pero meto presión. Los bonitillos ya no tienen sazón. Pierden su tiempo en el jean y el salón. Mami, echa eso pa' acá. Yo sé lo que tú das. Tú lo que quieres es una clase rafagada. Vamos, esto es eso pa' acá. Yo sé lo que tú das. Él te da chavo, pero yo te doy más, más, más. Chingón, 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 chingón. Yo soy la metralleta, soy el más chingón. Chingón, chingón, chingón. Yo soy la metralleta, el charquero. Aquí se ha formado. Todo el mundo bailando con el borracho mao. Esos chamaquitos están apagados. A ellas les gustan los hombres chipiaos. Yau, chipiaos, chipiaos. Los hombres con los peines preparados. Chipiaos, chipiaos. Oye, al callao. Cabrón, aquí solo dos. Mala mía, Charlie, ¿por qué me miras así? Es que pensé que estaba en un concierto. Pero me acabo de dar cuenta que solo somos tú y yo. ¿En serio? Pero no importa, estamos en el dojo. Cámbiame la pista. Yau. ¿Qué es la cosa? Y esto es con coreografía y todo. Tú sabes, para que me están mirando. Estoy bien bueno, ¿verdad? Yau. Qué borrachera, qué clase nota. Siento que la cabeza se me explota. Amanecí pelado como un idiota. Y soñé con la tita y la tosta. La tita y la tosta. Soplando 18, violando la ley. Voy descansando en la sombra como un buey. Ayer fueron 26 shots de Black Lay. Aupiciado por los panas, no trabajo, ¿qué mamey? Amanecí con la lengua anestesia. Una peste en la boca y la encía colorada. El estómago jodido, no quiero beber más nada. Dejé la marca del Fortran. Tremenda chilla. Ea, diablo, oye, qué jodienda. Esto va para largo, ¿qué remedio recomienda? Búscate un caldito o una sopa de la tienda. Ustedes buleando, váyanse esto para la mierda. Qué, qué, qué borrachera, qué clase nota. Siento que la cabeza se me explota. Amanecí pelado como un idiota y soñé con la tita y la tosta. La tita y la tosta, como olvidar esa botellita. Mmm, frita, le bajaba la gotita. Recuerdo cuando abrí la neverita, la agarré y le saqué la tapita. Saqué la tapita. Yo, stop the music, Charlie Wade. Chico, dame un breakcito. ¿Tú no ves que estoy seco? No, no. Dame un break. 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 Dame un chop, chop. Dame un chop, chop. Dame un palo, palo. Hasta que nos boten de esta fiesta no nos vamos. Todos ellos saben que en la joda coronamos. Al party llego y al bartender coge miedo. Cuando les caigo con todo mi como entero. De aquí no me sacan del lugar, yo me apodero. Todos me conocen como el super cachetero. Opinen. El borracho mau. Melvin Comedia. El comediante cantante. Cabrón, cuidao con el microco... ... ... ... ... ... ... Gracias.